Por mallar, por mallar, cuando pasen los calores, las calores, por mallar, por mallar, cuando pasen los calores, cuando dueñas y once veñas, todas andan con amores, con amores, cuando los que están pegados, van servidos sus amores, sus amores, por mallar, por mallar, cuando pasen los calores, sino ya triste y toda la vida, que ya va en estas prisiones, estas prisiones, que no sé cuantos de vida, ni sé cuantos de noche, que no sé cuantos de noche, que no sé cuantos de noche, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.